Frío es el cemento, fría es la oscuridad, fría sociedad Que me alimenta de maldad por mi realidad Rostros en el piso y un cartón para ropa Lo que va a quedar otra noche más Sin poder pegar los ojos y pernoctar Es que no da pa' más, cualquier vaina va a pasar Exento nadie está, esta es mi verdad Sin lugar donde llegar, imposible descansar Imposible confiar, el que menos tú te esperas Te la va a montar, lo vas a notar Vas a quererlo descuadrar y tienes que hacerlo En la calle el que perdona muere y tienes que intindirlo Siempre respetando las palabras te condenan Y también lo hacen tus actos Activo con los pantos Aquí la muerte llega es hipso facto Endovenosa, broncopulmonar, eso es exacto Cuando la noche cae, nunca se sabe qué trae Algunas veces son disparos, otras veces todo fine Todo es cuestión de time La revisión inside Y transformar lo negativo en positividad Hay que remediarlo La situación de calle aquí se está proliferando Y no veo a nadie que esté haciendo algo por cambiarlo Es primordial solucionarlo Jesús, que hacer es de esos Otras veces son disparos, otras veces son disparos Otras veces todo fine Todo es cuestión de time La revisión inside Y transformar lo negativo en positividad En positividad, mi friend Porque si me lo voy a say Original sound system style Me alegro mando en la pibin Dejando seres vivos por amor ¡VIVOR! ¡VIVOR! ¡VIVOR!